Hola a todos, en este video vamos a mostrar la configuración de nuestro biométrico XT5 quien ya conoce del modelo, sabe que la configuración se puede realizar a través de teclado o con ayuda de un software en este video vamos a mostrar la configuración a través del software para dar de alta tarjetas, huella y contraseña este último es un poco complicado si lo realizamos a través del teclado entonces el fin de este video es que veamos esa configuración y que veamos que con el software es mucho más sencillo voy a mostrarles el video como tenemos conectado ya nuestro equipo tenemos dos tarjetas el modelo XT5 del biométrico y nuestro enrolador el enrolador siempre es necesario cuando vamos a hacerlo a través de software o lo que podemos hacer es registrar primero las huellas en nuestro biométrico y después con el software jalar jalar las huellas sale muy bien, entonces realizamos la configuración nuestro software es ZK Access 3.5 es gratis y lo pueden descargar de la página de Cisco por default, contraseña y password admin, admin muy bien, una vez que ya estamos aquí pues lo primero que tenemos que realizar es buscar el dispositivo vamos a buscar dispositivo previamente, antes de esto estoy conectando mi biométrico con un cable de red punto a punto del biométrico a mi computadora con un cable de red la IP por default que tiene el biométrico de fábrica es 192.168.1.201 entonces mi laptop debe de estar dentro de ese segmento para que exista una comunicación correcta con el biométrico sale vamos a agregar nuestro dispositivo aquí vamos a ponerle un nombre vamos a ponerle panel de una puerta voy a decirle que borre siempre que tengamos un equipo nuevo vamos a darle eliminar los datos del dispositivo por cualquier detalle vamos a darle ok muy bien cerrar y cerramos aquí tenemos nuestro biométrico entonces lo que sigue vamos a agregar al personal vamos a agregar al personal vamos a darle vamos a darle agregar ID número 1 nombre vamos a ponerle David vamos a colocar aquí la contraseña para el equipo voy a poner 4 veces 4 aquí está la contraseña vamos a enrollar para el enrolar y para dar de alta la huella para enrolar la huella y para dar de alta la tarjeta veamos el procedimiento vamos a enrollar y de aquí nos vamos a apoyar con nuestro enrolador vamos a colocar tres veces la huella ok vamos a darle ok departamento pues el que tenemos por default tarjeta vamos a darle click aquí seleccionamos nuestro lector y en automático va a poner a leer cuando se ponga a leer lo que nosotros vamos a realizar es pasar la tarjeta frente al biométrico muy bien hemos llenado todos los datos tenemos contraseña tenemos huella y tenemos tarjeta de proximidad muy bien vamos a darle ok vamos a agregar un segundo usuario vamos a ponerle dos como ID contraseña aquí voy a poner cuatro veces cinco cuatro veces cinco vamos a enrolar una huella ok vamos a darle ok y ahora sigue nuestra tarjeta seleccionamos el lector ok tenemos la tarjeta vamos a darle ok ok nuestro departamento y ok muy bien hemos agregado el biométrico hemos agregado usuarios y lo que falta es un nivel de acceso crear los niveles de acceso vamos a nivel de acceso agregar aquí voy a ponerle 24 horas selecciono el horario que ya está por default que es 24 horas pasamos pasamos nuestro biométrico y seleccionamos a los usuarios que van a estar dentro de o que van a tener acceso a esta puerta vamos a darle ok cerrar voy a cerrar esto y me voy a dispositivo selecciono el dispositivo y le damos clic en sincronizar todos los datos vale vamos a ver la sincronización muy bien ha sincronizado vámonos a control de acceso tenemos nuestro equipo conectado y veamos los eventos en tiempo real voy a pasar la huella primero voy a realizar una verificación con huella apertura con huella digital voy a realizar la verificación de huella para el segundo usuario y lo tenemos ahí con huella ahora voy a realizar la verificación con tarjeta tarjeta de proximidad y la segunda tarjeta muy bien ahora voy a probar con la contraseña para la contraseña primero tengo que digitar el número de usuario gato la contraseña y después confirmamos con gato muy bien contraseña vamos a realizar la verificación para el otro el segundo usuario el id que tiene ese segundo usuario gato contraseña y confirmamos con gato entonces aquí tenemos los tres métodos de verificación veamos el video una vez más quiero mostrarles cómo es un acceso correcto incorrecto para que vean que el led enciende en rojo muy bien primer usuario segundo usuario primer usuario con tarjeta segundo usuario con tarjeta y quiero que observen cómo es el detalle de ingresar contraseña id del usuario 1 gato y la contraseña 1 2 3 4 y confirmamos con gato sale vamos a realizar la verificación del segundo usuario 2 gato 1 2 3 4 y verificamos con gato esto sería el agregar usuarios y utilizar los tres métodos de verificación espero les sirva saludos adiós 2 2 2 2 2 2 2 2 3